A ver, a ver, a ver, mujer independiente. Hemos quedado en que viva unos meses de la casa, pero nunca hablamos de divorciarnos. Mundo Fox presenta... También idea, Pipo. Estoy mucho mejor sola. Para ellos, el hogar es... Aceptamos. Por segunda vez me corrió de la casa. Los niños me necesitan. Bueno, mi mamá, que se quede. Quiero ocupar mi lugar. Quiero ver a los niños que los vean todos los días. El matrimonio es... Quiero vivir en mi casa. Esa casa se va a vender y se va a repartir el dinero en partes iguales. ¡Está claro! Una verdadera locura.